Bien, 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 dejó jugar, en esta justo no, en esta no dejó, en esta cortó el avance de Argentina, sí, y dejó pegar también, sí, era para Amarilla, creo que es imposible poder sacar una roja en ese momento del partido, creo que estuvo bien. No, ahí más que la roja, Cholito era que se iba solo el futbolista argentino, que era Lautaro, cortó el avance, hay que ver cómo terminaba la jugada después, ah bueno, sí, pero él tiene que dejar seguir, igual que se encargue Lautaro de seguir, y acá hay otra, esta es, porque Lautaro le queda, le queda muy bien la pelota, sí, sí, o sea, lee mal el reglamento, y después está la jugada del final, sí, hay que ver los reglamentos también, porque nosotros por ahí no sabemos, y esta es de VAR, esta es de VAR, igual no sé si le siguieron bien, a ustedes no le dio la sensación de que lo suelta adentro, para mí es penal, para mí es penal, lo agarra afuera y lo termina de soltar adentro, lo sigue agarrando adentro, la línea es el área y lo seguía manteniendo, no sé cómo la viste vos, Chelo, ¿adentro o afuera? no, afuera ¿afuera? ¿lo larga antes? mirá, mirá, ahí lo larga, adentro sí, pues ya está, ya está está con el VAR, igual Chelito está con el VAR y con Sampaio pero te estaron tanto los ecuatorianos que fue roja para el jugador de Ecuador y después terminó en gol, así que le salió mal no le sirvió sí, sí, es fina, es fina, es muy fina la había perdido y vino el gol de Argentina es cierto sí, sí, es fina